Buenas tardes amigos, aquí les traigo un video, se ve sencillo, este es un 2017 Acura MDX, 2017 Acura MDX, bueno, como ven aquí se hizo un trabajo en este carro y todas las luces están prendidas aquí, va a tener que venir el técnico a hacer un reset, porque se cambiaron unos sensores en el frente y es por eso que las luces están prendidas, pero pues vendrá el técnico a hacer un reset y esperemos que quede bien, de ahí, aquí nos pide el código, el radio, aquí en esta área verdad, pero he tratado de buscar el código en este carro, no lo encuentro, pero ahí nos dice, para que entre el código de seguridad automáticamente, sostenga el botón de encender por unos segundos y si esto no trabaja, meta el código manualmente, pero normalmente trabaja, ¿de acuerdo? no tengo código, vamos a intentarlo, así es que, oh, este es el botón aquí, power, el radio, vamos a intentar, este es el volumen y este es el power, lo vamos a sostener por dos, el tiempo que sea adecuado, y ahí está, ¿verdad? bueno, cuando le aparece eso, dice el chofer es responsable por cualquier cosa, ahí está, bueno, parece que ha trabajado, así es que, ahí está, ¿verdad? está trabajando, esperemos que esto les ayude, pues ya que son cosas que a veces uno, no, no, ahí está, trabajando todo, a veces uno por no leer bien lo que dice en inglés, se dificulta un poco, pero así es como se ajustó el radio y el navegador, bueno, hasta la próxima, esperemos que esto les sirva, ya saben, inscríbanse a mi canal que hay más videos, recuerde, 2017 Acura MDX, 2017 Acura MDX, hasta la próxima.